Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Géminis, mujeres, septiembre de 2017, presado por los cielos, certificado por la carta del comercio, rey de basto al revés y el juicio, la carta del juicio, esas tres cartas, esas tres cartas le certificarán a ustedes la información que recibirá directamente de los cielos para su vida, para su existencia terrenal. Pero antes, déjeme decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos para las mujeres en septiembre de 2017 que son relevantes conocerlos. Sol en casa 4, brillarás como flor dorada en medio de los cielos. Sol cuadratura Saturno, como mujer podrás sentirte muy meticulosa en tu higiene personal. Sol sextiluna, como mujer podrás sentirte muy organizada en la cocina. Ahora sí, Géminis, el comercio, rey de basto al revés y el juicio, serán las cartas que le certificarán a usted a su vida, a su existencia terrenal, la información que le traen los cielos. Vamos a prepararnos para recibir dicho mensaje para nuestra vida, dicho mensaje para nuestra existencia terrenal. Géminis, septiembre de 2017, esperando el mensaje de los cielos. Se dice que así es una metáfora celestial. Se dice que así como aquella dama rubia, una dama rubia, que abre un tesoro, tiene la llave, esta dama rubia tiene la llave para abrir un tesoro. Un tesoro que se encuentra a la orilla de una playa, ¿ok? Y lo abre y empieza a sacar que si un trofeo, que si unas vasijas de oro, que si una botella con un mensaje muy especial, con conocimiento antiguo. Comienza a sacar que si unos platos de oro, que si unos vasos de oro. Y de esa manera obtiene dos, tres cositas que cree que le pueden servir para vivir ese mes y guarda otra vez su tesoro. Y lo entierra en la arena. Es una mujer tan inmensa que es capaz de trabajar bienes inmuebles, es una mujer tan inmensa que es capaz de trabajar sistemas informáticos. Es una mujer tan inmensa en luz, que también le va muy bien con las obras de arte, el teatro, ¿ok? Así que la inmensidad de luz de esta mujer es verdaderamente grandiosa, ¿ok? Verdaderamente especial, verdaderamente excepcional. Así tú, fin de la metáfora. Así tú como mujer podrás observar cómo tendrás la capacidad para ubicar los mejores recursos para ti, los mejores negocios para ti. Así, sacar el mayor provecho, precio, la relación, tomando en consideración la relación precio-valor. ¿Sí? Evaluarás costos de producción, evaluarás materiales, evaluarás todo lo que tenga que ver con la organización internacional para la estandarización de los procesos ISO. Que se cumpla la garantía. Eso será muy importante para ti como mujer. Serás muy selectiva. Por ejemplo, si vas a comprar en el supermercado, quieres que sea lo que se adecue a tus exigencias, no cualquier cosa. Algo que combine con tu estilo personal. Y que sea, y que cuadre perfectamente bien contigo. ¿Ok? Ahora bien, fíjate que yo te estoy hablando, si quieres puedes ver el video. Yo te estoy hablando de una mujer que es inmensa, una rubia. ¿Ok? Y esta mujer encuentra un tesoro. El tesoro está aquí representado. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer toma parte de dicho tesoro. Y, ¿qué hace? Bueno, toma lo mejor para el mes. Porque sabe que tiene que guardarlo. Entonces lo guarda. Mantiene provisiones. ¿Ok? El rey de bastos revés nos habla de la mujer selectiva. De la mujer que no se deja converser por cualquier cosa, ni que se deje engañar. Menos no que un hombre, no que quiero estar contigo, no. Tiene que ser algo, en el amor por ejemplo, los cielos están hablando del amor. Podrás encontrar hombres, y está ese rey de bastos certificando lo que le van a decir los cielos. No, que llega un hombre hablándote de amor. Entonces, de una vez te invita para una pasión directa. Y se salta todos los escenarios que van antes. De esa pasión directa en la intimidad. Se salta todos los escenarios de una sola vez. Y tú dices, no, esto no es lo que yo quiero. O sea, me voy a sentir que se aprovecharon de mí. Y tú quieres algo que sea más sutil. Algo de compartir. Algo de planificar a futuro. Por eso es que está saliendo un rey de bastos al revés. Porque podrás encontrar un hombre que te tiende a la mano, que intente seducirte. Pero, está al revés y está oscuro. Y tú te vas a dar cuenta. Al revés por su forma de actuar y lógica. Saltarse los escenarios, dicen los cielos. De forma muy rápida. Y lo otro es que... Se habla de que el oscurecimiento hace referencia a la parte instintiva. Ahora bien, seguimos con la carta del juicio. El juicio. Tenemos la carta del juicio por aquí en pantalla. El juicio... Nos aparece. Habla de dificultades. Quizás algunas inconvenientes con algunas amigas. Personas que te intentan dividir. Hablan de personas que intentan dividir. Que intentan fragmentar. ¿Ok? Y que tú tratarás de borrar esas divisiones y esas fragmentaciones. Porque eso no irá contigo. Tú tratarás, por ejemplo, en el ámbito laboral, de ir todo unificado. Como un solo equipo. No es que no, aquella es tu parcela. Y atiende tú tu punto. Tu parcela, ¿no? Porque entenderás que eres una persona. Son personas que dependen unas de otras. Y que todo está interrelacionado. ¿Ves? Esas divisiones la marca la carta del juicio. Que ves en pantalla. Las parcelas que te encontrarás son estas tres parcelas que ves aquí abajo en pantalla. Pero tu deseo como mujer, esta mujer que está aquí. Es que se integre. Por eso esta mujer que ves en pantalla. Si quieres puedes tener el video. Tiene los brazos extendidos hacia adelante. Porque la idea de ella es integrar globalidad. Pero globalidad con el de arriba, con el de abajo y con ella. Hay algunos que estarán pensando solo en ello. Solo en el de arriba. Ella no. Mira, ella está con el de arriba, con el de al lado, con el de abajo. Una totalidad. ¿Ok? Fin del horóscopo. Vamos a ver si hay algún mensaje adicional para nuestra vida. Algún mensaje adicional para nuestra existencia terrenal. Veamos, la madre celestial nos envía su lluvia de bendiciones para que podamos realizar viajes a la playa. Viajes a pescar, podamos salir un poco de los problemas, los conflictos del día a día. Y así cada día poder sentirnos más seguros nosotros mismos. Tener más seguridad como persona. Más seguridad en nuestra vida y en lo que hacemos. Y podernos, por supuesto, entonces desempeñarnos mejor porque sube nuestro campo vibratorio. ¿Qué les parece? Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias.